recordar primero que estos tres términos son equivalentes ahora 3 y 9 serán o no serán primero como el menor entre estos números es el número 3 acá se prueba con el menor o igual con los números menores o iguales que ese 3 o sea solamente con ellos dos menores iguales a 3 ahora nos preguntamos estos dos números se pueden dividir entre 2 no verdad por ejemplo 3 entre 2 no es exacto y como uno de ellos ya falló lo tachamos ya no basta que uno falle ahora con el 3 estos dos números se pueden dividir exactamente entre 3 si verdad porque por ejemplo 3 entre 3 sale 1 división exacta ahora 9 entre 3 también sale exacto 3 así que hemos encontrado un factor primo en común acá decía son coprimos cuando no tienen allá pero si tiene verdad entonces no se cumplió lo que está escrito acá así que la respuesta es no 3 y 9 no son coprimos o sea no son primos entre sí porque tienen como factor primo en común al 3 en las pantallas finales han aparecido más ejemplos de este tipo con números más grandes así que aprovecha los